La pequeña novela de 660 páginas titulada Largo Nanta Und Sus culos sardos El problema es cuando uno sabe que la luz Ahora que ya no me pesa la perentoira un agobiosa lux sobre las pupilas ni la insoportable box del oficial Xavier Beltrán quien tras innúmeras jornadas me interrogó como si no tuviese otra cosa que hacer de su vida más que tormentarme con sus preguntas ahora que las acuas parecen favorvuelto a sus cauces ahora sí, pues puedo me narrar posta un a mi antojo los obstáculos, los obscuros pisodios acaecidos en el sólido caserón de la calle Río Bamba al igual que todos mis tocallos mi nombre es Fector Pasarella y no Xavier Beltrán como se pretendió en un principio faro la aclaración porque recibí grande cantidad de mensajes de papel y por videófono de apologistas y también de tractores que se ostinan en dirigirse a mi como señor Xavier Beltrán dos puntos fecha de aclaración me avengo sin dilataciones al narro del asunto por la época de la sazón de la cuestión de marras yo vivía en la avenida Xavier Beltrán y Río Bamba en el convento del anexo congreso en frente del antiguo parlamento antes éramos nómades pero más luego se nos notificó que Fabiana pieza en el piso 18 del convento de modo que devolvimos el Land Rover y nos avinimos a Fabitar vivía con mi padre Fector Pasarella mi madre Diminuta Sánchez Vicario mi hermano mayor Fector Pasarella y mi hermano menor Xavier Beltrán Fabitábamos con otra familia un matrimonio joven y sin fijos recuerdo que él se llamaba Xavier Beltrán y su mujer Diminuta Sánchez Vicario eran ambos grecos jamponeses nosotros nosotros en cambio éramos grecochipriotas mi padre trabaxaba de princesa de Asturias y mi madre de Mirta Legrano mi hermano mayor trabaxaba en un despacho público que ahora no me cuida el recordatorio pero creo que trabaxaba de Mirta Legrano aunque puede ser que trabaxase de princesa de Asturias honestamente no recuerdo ni mi hermano menor ni yo trabaxábamos porque estábamos en lista de espera tanto así que un día me llega la convocatoria de alistamiento a los exércitos tal como decía el mensaje en de papel fui al cuartel con mi traje en de charol y pregunté por el general Xavier Beltrán que iba a estar a mi mando y bien soldados ¿qué sabemos hacer? a ver realizar toda clase de destrezas y gracias y valoremos sí me dice ¿agora mismo? ahora mismo así fue como me dispusía en mostrarle todo de cuanto era capaz al primero canté toda clase de melodías y villancicos violentos le bailoteé en su entorno a malambo de bota y le fice el vuelo de la mosca cuando tomé confianza le dice y esto no es nada ve el despliegue que fago ahora y al inmediato me di ínfulas de pederasta y le fice demostración oxena con un monaguillo que pasaba por allí le fice el corre que te cacho y le fice manoseo vulgar en el hoyo del culo y le fice el engüeteo de gárgara me di la risa de mandíbula batida y solté pedos muy posta y fablé el martín fierro todo dicho en el gusto me pareció más que suficiente de modo que le dice ¿qué pareció? sí o voy a matar o voy a mandar a matar un poco sí Dixo con absoluta seriedad no me divirtió ni aún un poco soy muy inútil para la milicia y algo idiota ve lo que facemos con los concretos como vos sí Dixo y me piso pasar al cuarto contiguo oxos nunca vieron cosas tan ripilantes en el fondo había un concreto condenado de solo me narrar me parte la coraza a lo primero le levantaron un firme paredón a Doc y le fusilaron de 264.648 tiros y después le decapitaron la cabeza le empalaron el culo le colgaron de la forca le arrojaron a los caimanes le soltaron los guiones le lapidaron le quemaron en la foguera le descuartizaron a caballo y al si fuese poco le hicieron pito catalano qué espanto no me faláis lo dicho me exorcharlemos por la boca ¿sí? nada lastima más que las palabras por caso sí le supliqué al tiempo que le lengüeteaba el pie fácil así que me gusta sobremanera cómo me place que me lengüete en el sostén diste y se en el clavo otra hora tenía un gato que se ocupaba de este menester pero se me perdió junto con un buey muy chúcaro seguid seguid ¿os gusta así? os gusta os gusta la verdad es que ahora me caíste en gracia y no te mando a matar nada me exor iréis a cumplir tu concreción a casa de las viudas diminutas Sánchez Vicario ver ahora río Bamba entre Xavier Beltrán y Fector Pasarela ir de parte de los exércitos te estarán esperando tomar unas copéicas para el viático ¿qué más podía pedir yo? el asunto que daba a la vuelta de casa me dice Fector Pasarela soy su infombre de suerte esto pensaba mientras caminaba la más campante hacia mi destino reluciendo mi traje de charol cientos de veces Fabián pasado yo por la puerta de esa casa donde fabitaban las viudas de Marras era una casa muy pero muy otrora luxosa sí pero algo echada menos en el pórtico Fabián una palmira luna y en la puerta una altava que figuraba en la manica de bronce golpeé me atendió un oxo azul y desconfiado por el mirador ¿quién es? Sica me dice el oxo azul y desconfiado más militar soy Fector Pasarela vengo de parte de los exércitos me manda el señor Beltrán Xavier Beltrán dice Cuadrado todos desecharon los cerrojos cuando se abrió la puerta vi de aquel oxo azul era una fémina muy posta muy fermosa toda llena de grandes y duras tetas que les ragaban las vestiduras de tan enormes tenía la cintura pequeñísima y cuando giró sobre su exe me dijo con voz de leno ardiente seguidme por detrás entonces vi de los culos más magníficos que jamás haya visto signor me dijeron qué culos tan sardos y pérfidos sí la yixa de marras vestía un brevísimo panesú y nada más que eso la fémina se movía como un serpentario llevando esos culos duros y firmes qué carnaduras ignoró el corazón me facía como un trote de caballo loco a cada paso los muslos trababan durísimos en su musculatura y tanto así las pantorras gemelas torneadas como la madera era en cintes una verita yegua ¿sois una de las viudas de Minuta Sánchez Vicario? le pregunté sin poder despegar mis oxos de aquellos culos no soy la gobernanta mi nombre es de Minuta Sánchez Vicario Greco Chipriota qué Félix coincidencia yo también soy Greco Chipriota mmm ah mmm qué Félix coincidencia ¿cómo le hiciste que os llamáis? me preguntó mirándome con los ojos de pies a cabeza Fector Pasarella esperadme Fector Pasarella voy a anunciaros a las dueñas esperadme firme no os vayéis no aquí os espero firme firme como un palo como un palo mmm Dixon y se perdió con sus tetas y sus culos del otro lado de la puerta yo honestamente había quedado completamente torgo y con la verija del poste a mi vera Fabián radiófono muy pero muy otrora era de madera y tenía parlante de altavox pasaba una musiquita de organola cuando al mero repente una voz desesperada fabló interrumpiendo la cuiza días terribilísimos habrán de apersonarse se acercan las tropas voladoras romano-galesas ni bien bajen van a liquidar a todos los exércitos nuestros y haberán de someternos mal de pronto se escuchó grande estruendo y otra voz fabló en lugar del speaker oficial somos los romanogaleses ya bajamos estamos peleando y vamos ganando casi que matamos a todas las tropas locales no se preocupen los civiles la cuiza es con los uniformados los estamos liquidando uno por uno entonces salió la gobernante echa una loca ya escuchasteis desgracia escondeos escondeos prontos no mi deber es pelear dice y salí a la carrera no me hice un paso más dice la gobernante puntándome con una carabina no queremos que os maten escondeos en el sótano agradezco la preocupación enfermosa gobernante pero es mi deber dice y me le puse a salir entonces escuché un terrible estruendo al inmediato y un fuego en la pierna lo lamento pero de aquí nos vas a ir escuché algo confucio que decía la gobernante mientras soplaba el fumo que salía de la boca de la carabina después me desmayé me desperté como si hubiese dormido agnos íntegros confucio y adolorido espanto pesadrilla me dije para mí a lo primero nos invaden los de afuera susto el día de mi concreción y ahora encima esto del disparo en la pierna caramba contrariedad funfurriñaba al indigne quise incorporarme pero ni modo dolores que jodimiento tenía en la gamba así mientras me hallaba el puro lamento siento un quejido de bisagra de puerta de marco de pared medianera de fabricación de casa y o edificación en efecto acababa de adentrar la gixe que estaba fuerte cual viga doble T traía una bandexa fumante con armas riquísimos tenía fiambre tenía fambre yo y como estamos niño me dijo dulcemente la gobernanta ni le contesté de tanto indín ahora te me haces la dulcita y casi me volabas la jamba de un carabinazo pensaba para mí como si me hubiera leído el raciocinio la fábula agregó no estará enojado conmigo el niño sabéis que lo hice por vuestro propio bien retirad esa sopapita de la boca y comed os traigo manjares de toda clase mirad en efecto sobre la bandexa había xamones variopintos mazmorras calenchus empanadas chuletas tamales malvaviscos y otras vergas por el estilo todas muy deliciosas comer mientras oscuro la jamba dicso dulce la yixe tons sacó relucir en una botica con alcoholes acuas curadoras pastrillas vendajos y otras vergas todas muy hospitalarias cuando se dispuso a elegir lo que era adecuado para la cura se agachó dejando ver sus hermosos culos casi al descubierto pues el canesú se le subió hasta el pescuezo maravilla traía pantunflas de taco aguja que le facían más notorios los asuntos de las jambas caballo para el colmo después se giró sobre su exe y así pude ver el entreteto que le revientaba la escotadura puso los oxos bien azules y la boca como su papita y dicso mmm ah mmm yo os curaré niño entre mientras vos comés y a encina mientras yo comía y ella me curaba de un repente como si al descuido me posó una mano en la entrepierna niño dicso que es lo que porta allí dios mío que proporciones caballo dios le conserve la verija niño dicso y en un inmediato sin soltarme la verija me puso el entreteto en la cara niño no se atreverá a aprovecharse de una pobre gobernante indefensa dicso y me ponía los pensones desnudos y enormes en la boca y que no niño que no se atreverán y entonces me tomaba las manos y con ellas se frotaban los culos duros y firmes y que no será capaz de ingresarme semejante coisa dicso y se la guardaba en sus internos todos moxados de calentura y yo sustado y con el corazón corriéndome como un caballo loco dejaba a facer la ocupación romano-galesa llevaba más de una semana y todos los días la gobernante diminuta Sánchez Vicario bajaba al sótano a curarme la ferida y a darme de comer y que no niño que no será capaz decía en un día siguiente siento que se chirria la bizarra de la porta y calo a otra fémina muy señora y muy distinguida como se halla mi huésped soy diminuta Sánchez Vicario viuda de Xavier Beltrán vengo a interesarme por vuestra salud que por lo que se ve no está del todo mal entonces levantó las cobijas y examinó mi pierna que ya había mejorado notablemente ¿le duele a mi capitán? me preguntó dulcemente tocándome la pierna ya no tanto y aquí más arriba no, para nada Tom's al descuido me descubrió la verija y que hay mi capitán que es eso que lleva allí nunca nunca vi de normidad semejante que no mi capitán que no se atreverá a propasarse con quien le da refugio Dixo y que no mi capitán que no se atreverá Dixo y se frotaba las tetas con mis manos y que no mi capitán que me va a partir a la mitad con semejante cosa y que hay mi capitán mi difunto me perdone pero no respondo y que no mi capitán que no tiende era que no tiende al demonio y a mi el corazón me latía como un caballo loco y de puro susto dejaba fracer la ocupación llevaba poco más de un mes y todos los días bajaba la gobernanta a curarme la ferida de la cual ya no quedaba mi cicatriz y que no niño y por la tarde bajaba la viuda y que no mi capitán en una noche cuando me disponía a dormir siento un quejido de bisagra se abre la puerta y en tons veo dos féminas idénticas un poco pasadas del vencimiento ¿cómo estáis? yo ven somos las hermanas de Minuta Sánchez Vicario viudas de Xavier Beltrán y venimos a interesarnos por vuestra salud y ser anadunísono tons mientras una me tomaba la verija la otra me ponía una teta en la boca y que no exoben que no se aprovechará de dos pobres viudas indefensas y me asujetaban la jarompa y que no exoben somos frágiles y sensibles y mientras la una me lambeteaba el huevo la otra se la embocaba en la cueva y que no exoben que nos va a quedar grande trauma para siempre y el corazón me facía como caballo y tons morto de miedo dejaba la ocupación llevaba una cuarentena y todas las mañanas bajaba la gobernanta y que no mi niño y por la tarde bajaba la viuda y que no mi capitán y por la noche las hermanas y que no exoben no una madrugada antes que espuntara el alba siento que se aqueja la bisagra y tons pude ver la coisa más espantosa de la que guarda en memoria una fémina vieja sucia fea hedionda enferma jibosa renga manca tuerta y asquerosa ¿cómo anda mi hijo? ¿cómo va la pata? dixo y se subió a las faldas roñosas que olían a meo seco y a mierda fresca se me desió un dedo decrépito con la saliva verde y pegajosa y se la llevó a la concha pululenta tumorosa lampigna y podrida y entonces me cagué en la ocupación me hice lo que tenía que hacer y salí dispuesta a entregarme las tropas romano valesa hay grito de matenme hijos de puta devévenme si quieren pero libérenme de estas putas ramitas cuando salí a la calle no vi tropas de ocupación ni soldados enemigos me detuvo un oficial de policía por salir en pelota y me conduzo a la comisaría del comisario Xavier Beltrán que no me creía lo de la ocupación romano valesa y me ponía la lámpara en el loxo para que confiese como Fabi ha matado a las viudas divinutas Sánchez Vicario